Como les comentábamos al principio, el diputado nacionalista Diego Echeverría presentó un proyecto de ley que busca combatir las ocupaciones ilegales. Es un tema que ha estado sobre la mesa en los últimos días. El documento que va a ser estudiado por el Parlamento pretende que el Poder Ejecutivo y las Intendencias puedan entablar la acción judicial para impedir la formación de fraccionamientos, la demolición de obras, también las ocupaciones y las alteraciones físicas del territorio. Este proyecto lo que quiere, según el diputado, es mejorar la capacidad de respuesta que tiene el Estado con herramientas más suficientes para esto. Bueno, hay que ver con qué recursos se cuenta para atender esta situación, de qué formas se pueden combatir esas ocupaciones ilegales. Y para eso ya recibimos en desayunos informales al diputado nacionalista Diego Echeverría. Aquí le damos ya los buenos días. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarlos. Buen día, bienvenida. Igualmente, diputado. Bueno, usted presentó este proyecto para regular las ocupaciones ilegales y lo primero que queremos consultarle es de qué forma, ¿no? ¿Con qué herramientas se cuenta para poder hacer esto? Bueno, esta es una herramienta que nosotros planteamos para que las Intendencias y también el Poder Ejecutivo, tanto el Ministerio de Vivienda o el Ministerio de Ambiente, si así lo entienden pertinente, tengan capacidad de respuesta. La Ley de Ordenamiento Territorial, que ya tiene unos cuantos años, establecía en uno de sus artículos, en el artículo 79, la posibilidad de que la Intendencia, hasta los gobiernos parlamentares, ejerza un rol de policía territorial. Lo que nunca se terminó de reglamentar es cómo lo iban a hacer. Bueno, nosotros, a través de esto, lo que damos son herramientas procesales, reformales, intentándose rápidas, sumarias y eficientes para que puedan accionar. También el Poder Ejecutivo, porque no nos olvidemos que cuando se dan los fenómenos de ocupaciones ilegales, no solamente se está vulnerando la propiedad privada o público y fiscal, que es también una innovación de esta ley, sino que también se vulnera muchas veces el ordenamiento territorial y el ambiente. Cuando los fenómenos se dan al lado de la cuesta de un arroyo, una laguna, de un megano, también hay un impacto ambiental. Por eso entendíamos que ampliando el espectro que planteaba la Ley de Ordenamiento Territorial, teníamos que darle la posibilidad de acción también al Poder Ejecutivo, también en materia de ambiente. Esto es, de alguna forma, dar un paso a una buena intención que creo que tuvo la ley en su momento, pero que no nos dio herramientas fines a los organismos públicos para poder accionar. Yo quiero destacar que esto es una herramienta civil para la desocupación. Por otro carril va la cuestión penal, que tiene que ver con el delito de usurpación, que establece el artículo 354 del Código Penal, pero eso va por otro carril. Después la justicia ilusiará si hay delito o no hay delito, pero por lo pronto tener herramientas para una pronta desocupación y para prevenir un mayor daño, ya sea de atardamiento o ambiental, entendíamos que era necesario en un fenómeno que se agrava día a día y que lo vemos en todo el país. En la costa, en el caso nuestro, que somos diputados por Maldonado, lo vemos cómo se ha ido agravando en el tiempo. De hecho, este proyecto fue acompañado también por los cuatro diputados blancos de Canelones, el de Arrocha y el de San José, que vemos como un hilo conductor de una acción que se viene dando en los últimos tiempos y que creo que está haciendo mucho daño. Echeverría, ahora profundizamos en esa situación, pero para terminar de entender el instrumento que usted está poniendo arriba de la mesa, concretamente, ¿cómo cambiarían los plazos y las formas en relación a lo que viene pasando hasta hoy y lo que pasaría a partir de que el proyecto eventualmente sea aprobado? Bien, nosotros planteamos dos posibilidades. Primero la de hacerlo a través de un juicio monitorio, es decir, el más sumario de los procesos que tiene nuestro ordenamiento, porque también nosotros no quisimos innovar en generar nuevas herramientas, sino darle a esto, cuando no estaba claro y establecido cuál era el camino, darle algo que ya existe, pero que ofrezca también las máximas garantías procesales para los defendidos. Hay otra posibilidad que nosotros planteamos también, que es muy difícil ejecución a veces, que es la acción de amparo. Bueno, nosotros entendemos y le damos ciertas características también a esta ley para que se pueda accionar también por la vía del amparo, que como todos sabemos es una vía más rápida, más ejecutiva, y que le puede permitir a los organismos públicos actuar rápido, porque muchas veces en situaciones como esta, cuando pasa el tiempo, después ya es tarde, ya empezamos a discutir otras cuestiones y ya no tiene la capacidad de respuesta que se debería tener en temas como estos. Echeverría, en estos casos, generalmente las ocupaciones de terrenos se ven distintas situaciones sociales, pero muchas de las personas que ocupan terrenos, por ejemplo, no tienen trabajo, no tienen forma de llevar adelante una nueva vivienda. ¿Qué pasa con esas personas una vez que se las desocupa? Bueno, eso obviamente es una situación que nosotros analizamos en esto, uno tiene que plantear toda esta problemática en su conjunto. Si nosotros queremos solucionar el tema de la vivienda, que es una preocupación en nuestro país, no podemos solucionar generando otros problemas. La situación de la vivienda como tal es muy compleja y variada, y ante este tipo de situaciones nosotros podemos plantear desde la relocalización o la regularización en asentamientos que ya existen, o la política de acceso a la tierra desde las carteras de tierra que pueden establecer los organismos públicos. Es decir, el problema de la vivienda es complejo, nos preocupa, conocemos las situaciones. Ahora, también en materia de ocupaciones ilegales hay distintas situaciones. De la misma forma que no podemos leer de la misma forma toda la problemática de vivienda, tampoco podemos leer de la misma forma toda la problemática de ocupaciones. No es lo mismo quien tiene la necesidad extrema de pedir un asentamiento que aquel que termina ocupando un terreno a tres cuadras de la playa y no es su única vivienda, sino que es su segunda vivienda. En los últimos tiempos hemos visto, sobre todo en la costa, ya sea en Playa Verde, Punta Negra, Punta Colorada, Saucio de Portesuelo, Valle de Buenos Aires, Santa Mónica, cómo han venido con buenos recursos materiales, con buenos vehículos y en estructuras que también tienen hasta buenos recursos humanos para defender y batallar. En lo que nosotros entendemos es que termina convirtiendo en una industria de la ocupación. Por eso me parece que tenemos que hilar muy fino, obviamente con la sensibilidad social que estos temas ameritan, pero por lo pronto es una señal como Estado de que no vamos a solucionar algunos problemas generando otros. Echeverría, ¿este proyecto es una respuesta a los recursos de amparo que ha dado la justicia a gente que ocupa? No, tiene que ver, porque es una situación que obviamente tiene que ver con la propiedad privada. Nosotros nos venimos trabajando desde hace mucho tiempo y lo que vos mencionás es relativamente reciente. De hecho, el año pasado, ante una oleada de ocupaciones que hubo en el departamento, nosotros nos reunimos con el fiscal Díaz e insistimos para que fueran abandonados y hasta recorrimos algunos asentamientos para ver lo que era una oleada organizada, orquestada, de organizaciones que iban, alambraban, monteaban, luego fraccionaban y terminaban vendiendo, aprovechando y especulando con los más necesitados. Bueno, ahí ya vemos que hay una cuestión de delito, ¿no? Por eso yo mencionaba lo del comienzo. Son dos carriles en paralelo. Uno es la respuesta ante el ilícito penal, que es el artículo 254 del Código Penal, el delito de su ocupación. Después la respuesta civil para la desocupación y evitar daños al ordenamiento territorial y al ambiente. Sí tiene que ver, obviamente, con este tipo de cuestiones, pero es un tema que nos preocupa desde hace mucho tiempo. Pero como usted dice, diputado, son dos situaciones completamente distintas, ¿no? Las personas que, por una cuestión de necesidad, de vulnerabilidad, están ocupando un terreno y se construyen una casita o se instalan allí para vivir porque no tienen otra opción. Y lo que usted menciona, que ya son cuestiones organizadas para ventas de terrenos que no son propios o ocupaciones de lugares para segundas viviendas o casas de veraneo, que ya son otras cuestiones. Pero en cuanto a la problemática social que le consultaba recién Paula, es un tema delicado, ¿no? Porque, ¿qué pasa con esa gente que, además, muchas veces está ocupando terrenos que claramente, obviamente, ahí está el tema de la propiedad privada, pertenecen a un dueño y demás, pero como estos casos recientes que han ocurrido, terrenos que no eran utilizados, que de golpe un día para el otro vienen con una orden para desalojarlos, a estas personas, con sus familias. Y este proyecto que usted está presentando, por lo que yo entiendo, lo que hace es agilizar, precisamente, el proceso para el desalojo previo a cualquier tipo de recurso que se pueda presentar. ¿Eso no pone en una mayor posición de vulnerabilidad a estas personas que se encuentran ya de por sí en esa situación? Mirá, comparto tu reflexión. Y, obviamente, uno en esto tiene que ir muy fino y con mucha delicadeza porque, si no, uno se para desde un lugar muy incómodo, que es el de hacer cumplir la ley, ¿no? Partamos de ese primer eslabón, ¿no? Hay una vulneración a la propiedad privada o a veces a las tierras públicas y a sus fiscales, y, obviamente, cuando alguien la vulnera, nosotros tenemos que ser muy claros, si vamos a permitir la vulneración de la ley o la vamos a tolerar y a naturalizar. La respuesta del Estado, que yo coincido que tiene que ir, obviamente, más allá y hacernos más mejores esfuerzos de una problemática que se viene arrastrando a lo largo de los años, obviamente, que es importante. Tener la capacidad de respuesta para darle, sobre todo cuando hay menores, tiene que estar. Repito, son muchas situaciones distintas. Hay planes de regularización, planes de relocalización, planes de acceso a la tierra en forma mucho más económica. Planteemos el escenario. Vemos, ¿no?, también como sistema, la generación de políticas de Estado para un problema que tampoco tiene colores partidarios, porque este tipo de situaciones suceden en departamentos que tienen gobiernos blancos, frente a amplistas o coronados. Entonces, yo comparto tu reflexión y, obviamente, uno a veces en esto se tiene que parar en defensa de la ley, que no es lo más simpático del mundo. Pero me parece que el primer elabón es actuar como se debe y no naturalizar ciertas conductas, porque también es una señal que le damos al resto de la sociedad. Esto también pasa no solamente por defender la propiedad o el ambiente, pasa por defender al laburante, al que con mucho sacrificio paga la cuotita de su terreno o paga el alquiler. Es defender al que hace las cosas bien y, por lo pronto, no estamos dando una buena señal en defensa de aquel que hace el sacrificio de aguantar todos los meses, tolerando a uno que a dos cuadras de repente no está en la misma situación. Entonces, es un problema que es multicausal, que no podemos darle una lectura simplista. Te repito, en esto no se puede caer en lo blanco o negro, hay una pañedad de difíciles enormes. Pero no se puede generalizar. Lo que pasó con el asentamiento Nuevo Comienzo, ¿usted no está de acuerdo con la resolución judicial que determinó que el Ministerio de Vivienda les otorgara un inmueble a estas tres familias? A ver, yo no soy quien para opinar sobre... Pero su opinión como... ...es muy respetuoso de la separación de poderes. Sí tengo mi opinión personal en lo que tiene que ver con la respuesta del Estado de eso. Es que no creo que es una buena señal que se está defendiendo el derecho de igualdad. Yo creo que la Constitución de la República, también más allá del acceso a la vivienda, que no plantea dar vivienda en mano, sino generar la posibilidad. Creo que no se puede hacer vulnerando también el artículo 8 de la Constitución. Establece el derecho de igualdad de muchas personas que estaban a la espera de una vivienda y que por no ir por ese mecanismo, repito que es un mecanismo judicial en un juego de familia, porque tampoco generalicemos el término judicial, es también en el marco de un camino que se transitó ante esta problemática, me parece que también se está salteando a otras etapas y otras personas con derechos adquiridos. Entonces, me parece, desde mi opinión, que no era el camino ideal. Echeverría, de todos modos, usted dice que hay un montón de matices y no se puede generalizar. De todos modos, el proyecto y el instrumento que usted está presentando, ¿no distingue esas dos tipos de situaciones que las planteamos como un poco antagónicas? Esa industria de la ocupación ilegal de la que usted habla y que ha visto en su departamento con las personas que ocupan, porque en determinado momento se quedaron sin una opción de vivienda y terminaron ocupando un lugar. O sea, en el proyecto no están distinguidas esas dos situaciones, ¿verdad? Exacto, porque también a nivel de la ley, la ley como tal es un instrumento general, ¿no? No podemos entrar en la casuística de cada situación que se da, pero sí, plantea una situación genérica de quien vulnera la propiedad privada o también la propiedad público-fiscal. No nos olvidemos que también esto va de la mano de otras cuestiones como la seguridad jurídica, la seguridad financiera, la generación de trabajo. Yo hablo de eso como una cuestión general porque esto se viene de una ley que es para todo el país, pero de repente lo que uno más conoce es la de nuestro departamento, que es nadie va a venir a invertir y a generar trabajo en un contexto jurídico que nos da la seguridad necesaria de que el día de mañana esa propiedad se va a volver vulnerada. Me parece que son también señales como país, si es que queremos generar una seguridad que tiene trabajo y que tiene desarrollo. ¿Y qué pasó con esos proyectos que usted vio en su departamento en el cual ocuparon en la franja costera de forma organizada y para lotear y para evidentemente sacar un beneficio económico? ¿Al día de hoy se han salido con la suya o fueron desalojados? No, la verdad que en ese sentido y yo creo que también ahí ustedes como periodistas del sistema general jugó un rol fundamental que es poner en la luz pública una problemática, ¿no? A veces cuando las cosas pasan desapercibidas es mucho más sencillo para quienes obran de mala fe y del inter. Yo creo que tuvo una atención pública tan importante a nivel de los medios que la Fiscalía tuvo y evitó el avance de este tipo de ocupaciones. Repito, se da mucho, ¿no? Y a veces otras situaciones iguales. También viendo ese tipo de fenómenos orquestados que no tienen tanta atención pública pasan desapercibidos y avanzan y no hay una respuesta del Estado desde el punto de vista penal como se debería. En estos casos puntuales que mencionábamos recién, sí, hubo una reacción y se evitó. Pero cuando pasa el tiempo y no se reacciona rápido después empezamos a tener un debate sobre derechos adquiridos, cuestiones civiles, la prescripción, derechos concesorios. Me parece que la respuesta tiene que ser rápida sobre todo para dar señales como Estado. Echeverría, usted decía recién está claro que la respuesta debe ser rápida en las situaciones como le planteaba Leo recién, ¿no? Situaciones de organizaciones y de cuestiones irregulares. Y usted decía también que no debemos naturalizar que estas cosas sucedan. Tampoco deberíamos naturalizar que haya personas que no tienen dónde vivir, ¿no? Entonces le pregunto concretamente, en esos casos, en esas familias que hablábamos hace un rato que ocupan un terreno porque realmente no tienen chance, ¿hay algo pensado para esas situaciones, para que el proyecto deje de lado o le busque una solución a esas situaciones? No, el proyecto de ley no plantea eso porque también eso obviamente es la respuesta que tiene que dar el Poder Ejecutivo desde el Ministerio de Vivienda o los gobiernos parlamentarios o política de vivienda. Lo que nosotros planteamos es una herramienta para una problemática que en definitiva es lo que tiene que ser la ley. Comparto con ustedes la lectura de la preocupación de estos temas. Pero obviamente la respuesta pasa por otro lado, no es la ley misma la que va a generar soluciones específicas a la variedad de problemáticas de vivienda que hay. Hoy por hoy hay muchas herramientas dentro del Estado que hay que avanzar, que hay que invertir, que hay que ponerle recursos materiales humanos para poder ampliar la capacidad de respuesta. Pero no, no está en la ley ese tipo de situaciones porque tampoco las leyes traen la respuesta a los problemas. Muchas veces es evitar que un problema siga sucediendo. ¿Y cómo, según su opinión que se está dedicando a este tema en particular, cómo se puede atacar esta situación? O sea, con políticas sociales, con políticas que vayan directo del Poder Ejecutivo para regularizar la situación de estas familias, con políticas que generen un acceso más rápido a la vivienda. ¿En qué se está fallando ahí desde hace tanto tiempo? A ver, en los últimos tiempos los asentamientos en Uruguay han crecido muchísimo. A ver, en el caso mío los conozco como representante, yo fui cinco años secretario general de la Intendencia de Maldonado y fuimos, te pongo un ejemplo concreto, quienes tomamos la decisión cuando ya había un lanzamiento inminente, ya había un proceso judicial y un lanzamiento inminente del asentamiento de los eucaliptos que era el asentamiento hoy por hoy más grande del departamento, estaba en tierra privada y había una sentencia para lanzar a miles de personas. Nosotros como Intendencia tomamos la decisión de expropiar esa tierra y empezar un proceso de regularización en el lugar. Por eso digo, la sensibilidad social está en temas que uno también tiene que trabajar en forma coordinada con las comisiones de los barrios, evitar que desde ahí se empiece a crecer, a crecer, a crecer, de forma desordenada que no permita regularizar lo que ya está. Los asentamientos en los últimos tiempos han crecido producto de obviamente una crisis social. Repito, hay que recorrer los asentamientos también para ver la variedad de personas que están en los asentamientos. No todos tienen el mismo grado de vulnerabilidad y por lo tanto no podemos tratar de tener un trato genérico a los mismos. El primer paso me parece es ver qué tipo de cuestiones existen con una crisis social, trabajando con técnicos sociales. Ahora, hay casos donde se puede generar una relocalización. Les pongo un ejemplo y perdón el exceso de casuística de mi departamento pero es la que uno más conoce. Ustedes recordarán el asentamiento El Placer que estaba al lado del Puente Navarra. Bueno, ahí nosotros pudimos trabajar y generar una relocalización y trasladar a esas personas a viviendas que hasta el día de hoy vienen pagando que están a no muy lejos de donde estaban antes, es decir, tampoco hubo un desarraigo territorial, que esas personas están viviendo de forma digna en viviendas que están pagando. Distinta la situación de otros asentamientos como puede ser el Eucalipto que era tan grande que era imposible plantear una relocalización. ¿Qué se está haciendo? Trabajando en regularizar el lugar. Y eso también obviamente habla de ir caso a caso con una lectura social pero también muy técnica con el realismo político que exige en esta toma de decisiones. Echeverría, el Frente Amplio propuso un proyecto de ley para suspender los desalojos en los asentamientos justamente durante mientras dure la emergencia sanitaria. ¿Usted tiene posición sobre ese proyecto? No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque me parece que, a ver, hay una variedad de situaciones ante esto. hay una idea que andaba por ahí que era la de suspender los lanzamientos en alquileres. Bueno, es un debate que estamos dispuestos a darlo, a conversar porque hay derechos adquiridos y hay cuestiones contractuales. Ahora, no ejecutar lanzamiento por determinado plazo de tiempo me parece que es una señal contradictoria en la que queremos dar acá. Por lo menos yo no podría acompañarlo porque se da de bruces contra la impronta de esta ley, por ejemplo. pero más allá de eso tengo opinión en tal sentido que no creo que se pueda generar un peligro de ventana que pueda generar mucha incertidumbre y hasta puede estimar comportamientos anteriores. Yo pensaba, perdón que le interrumpa, porque cuando reflexionaba sobre su proyecto de ley entiendo que tiene como espíritu, bueno, hay que actuar rápido cuando se da una ocupación ilegal porque después empiezan a generar situaciones que ya son mucho más complejas de desarmar. el proyecto del Frente Amplio está justamente en esa otra pata del proceso, ¿no? Justamente ahí ya hubo, ya se dio la ocupación, no se habrá actuado a tiempo, están los asentamientos, están las viviendas, están las personas viviendo allí. Bueno, en un periodo de ventana justamente que no es cualquiera, que mientras dura la emergencia sanitaria donde la situación social es más compleja, bueno, en ese caso sí respetar ese derecho a la vivienda y no dejar a la gente en la calle mientras tanto. Por eso no lo veía como necesariamente contradictorio su propuesta con la del Frente Amplio porque de alguna manera podían hacerse las dos cosas, ¿no? Bueno, la gente que ya está y mientras está durando la pandemia tratemos de protegerle el derecho a la vivienda. Usted no lo ve de esa manera. Sí, a mí lo que me preocupa es que en ese periodo de ventanas se generen nuevas ocupaciones. Claro, bueno, ahí sí entraría a jugar su proyecto de ley. Por eso, me parece también como sistema, a ver, yo creo que hay mecanismos también hoy por hoy en las leyes vigentes que pueden oficiar de, ¿cómo decirlo? De un paréntesis en los procesos de lanzamiento. Siempre se sea nueva ley. Yo creo que el ordenamiento vigente hoy establece la imposibilidad de lanzamientos ante cierto tipo de situaciones de vulnerabilidad social y no es necesario nuevos instrumentos como este. Creo que hoy por hoy existen mecanismos, nos podemos sentar a la mesa y conversar con el Frente Amplio si los podemos utilizar, pero no generar nuevos procesos que generen incertidumbre, pero más complejo aún que es tener derechos hacia atrás. Bien, diputado, muchísimas gracias por contarnos de qué se trata este proyecto, seguiremos atentos a ver cómo se va desarrollando. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la atención. Que tenga buen día. Saludos. Que pase bien. Que pase bien, diputado. Bueno, vamos a la primera pausa en desayunos informales.